Además del fútbol, ellos tienen algo en común. Los dos disfrutan y se mantienen en forma con doble fibra bimbo. El pan hecho con fibras de avena y trigo, que además de ser nutritivo y ayudar a una buena digestión, los llena de energía para mucho más. Doble sabor, doble fibra. ¿Te gusta el doble fibra? Entonces ni loco puedo dejar de probar el nuevo tostado. Disfrútalo. 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 Disfrútalo.